Música Formamos biólogos que van a ocupar tantos campos que tiene la biología tanto en el mar, en la costa, en la sierra y selva, en la industria, especialmente en la industria de los alimentos control de calidad del ambiente, formamos con todas las competencias que debe tener un biólogo Nosotros tenemos en la parte básica cursos como química, física, matemáticas, biología en general y estos van a ser los soportes para los cursos profesionales de especialización que se enfuerte en el área de biodiversidad, las dos biotecnologías, animal y vegetal, ecología y estamos dando bastante fuerza para que se desarrolle mejor la biología molecular que existe aquí en la formación Ellos mismos tienen la capacidad de manejar el laboratorio con los reactivos, materiales, instrumentos y luego añaden su creatividad a lo que van a hacer saben trabajar en equipo, son líderes, son consultores y eso se demuestra en el campo laboral Hemos ya preparado más de 3.000 biólogos muchos de ellos ya con grados avanzados de maestro tanto a nivel nacional como internacional y doctores, PhDs y esa es la calidad que tenemos ocupan altos cargos en instituciones tanto nacionales como particulares bienvenidos somos la mejor opción